Yo voy a hacer una pequeña observación. A la carta. Había una pregunta, por supuesto, a la carta. Sí, no, no, a la carta. Hay una lista, otra declaración. Declaración. Declaración, ¿sí? El tema es que hay una lista de mujeres que termina en un párrafo con las abuelas y la madre, las hermanos. Estoy completamente seguro, eso sí estoy seguro, ¿no?, me pregunto, que si a Estela de Carlotto o a Ebe de Bonafini le preguntan quién falta en esa lista, van a decir que falta Cristina Kirchner. ¡Bravo, bravo! Creo que si bien se hace alusión al gobierno anterior, tenemos que reflexionar, especialmente los compañeros que bucean en el subconsciente, o en el inconsciente, como quieran, aquellos compañeros. ¿Por qué esta omisión? ¿Por qué decimos el gobierno anterior, hizo él, esto es lo bien, y no decimos y omitimos el nombre de Cristina Kirchner? Me parece que o es un fallido, o es un fallido. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!